Bueno, lo que voy buscando siempre es, antes de tirar las cosas, a ver qué se puede hacer. Y en este caso empecé a descubrir que con tenedores y cucharas, y en el futuro con cuchillos también, que se puede hacer algo novedoso. Entonces, empecé con algunas piezas y me gustaron, y todos los que le vio también le llamó la atención. Bueno, lógicamente, de paso es un trabajo ya más liviano, más chiquito. Los utensilios en cualquier lugar se consiguen, incluso en una cena donde voy también. Si alguno se descuida. Claro, si alguno se descuida, empiezo a juntar, cucharas y tenedores. Y después justificá, es para un bien artístico. Exactamente, o sea, no es para que yo lo saque y lo guarde para mí, es para hacer algo para mostrar, así que creo que vale la pena. ¿Cómo se te ocurrieron estos personajes? Porque has realizado que, ¿cómo le contamos a la gente que está escuchando esta nota para la radio y que no ve y se imagina? Distinto es lo del cable que después va a ser muy explícito. Bueno, empecé con las ranas, que por ahí no me voy a poder explicar bien, porque en la computadora, por la edad que tengo, muchas veces no estoy al tanto. Pero muchos sabrán que aparece la rana René. Y bueno, me gustó las poses de la rana René, cuando está enojada, cuando está contenta. Y bueno, entonces trato de analizar, porque la gracia de esto no es la cuchar y el tenedor, sino es buscarle la forma que llame la atención. Y bueno, después... ¿La rana está hecha con cuchar y tenedor? Todas las piezas esas están hechas con cuchar y tenedor, únicamente. Los ojos, son dos bolitas de acero de rodamientos viejos también, que antes de tirarlo, también saco las bolitas para hacerle los ojos a las ranas. Muy bien, bien. ¿Seguimos con qué otros personajes? Bueno, hay un guitarrero, que también está totalmente hecho de cucharas y tenedores. No hay otra cosa. Después hay uno que está haciendo la vez de la victoria. Bueno, ya. Creo que le voy a cambiar la posición de la mano. Después, bueno, el... Eso no es una cigüeña, es... Lo veo en las lagunas, que debe ser un tero o algo así, en foto. Bueno, también como se puede ver, son tres cutaras. Y tiene la cola, las alas y las dos patas, que son tenedores, o sea, cinco tenedores. Y después, bueno, aquello... El que está sentado no necesito explicar tanto. Nada, nada. Creo que... Que se puede apreciar en qué posición está. Y, bueno, el inodoro son cucharas. El personaje, la cara es una cuchara, sí. Y, en este caso, le hice la cabellera con el disco. Está cortado con el disco. Y las manos y las piernas, bueno, son cucharas y tenedores. Qué varo. ¿Los pintás vos también? No, sí, sí, sí. Todo. Y eso que no me gusta pintar, pero, bueno, otra cosa que a las ranas, traté de buscarle el color bastante parecido. Y, bueno, entonces me siento y voy mezclando los colores y voy tratando de sacarlo lo más parecido posible. Les contamos a los oyentes de la radio que estamos haciendo esta entrevista con Mico Everard, artista san carlino, quien esta serie de obras ahora se hacen con cucharas y con tenedores. La idea es, siempre te pregunto, poder comercializarlo, sabemos que no es tu leitmotiv, digamos, no es que lo haces para vender, pero si alguno viene y dice, bueno, me interesan, son trabajos más rápidos, más pequeños que los de grande envergadura que te vimos hacer en alguna oportunidad, ¿se venden? No, sí, en este caso, es lo que te comentaba fuera de cámara, es para el que realmente quiere hacer artesanía para vender, creo que es lo ideal, porque acá sí realmente se puede justificar la obra de trabajo porque es una cosa que se hace rápido. Muy poco, como siempre, es el material. Incluso las soldaduras son puntadas nada más, así que es una cosa que sí, que, bueno, todavía no sé si voy a vender, cuando me empiece a cansar de verla, o de hacer más cantidad, y puede ser. O sea, vuelvo a repetir que en las piezas grandes si uno quiere salvar las obras de trabajo es imposible, pero en este caso sí, se justifica hacer. Mico, tenés tu taller en el que seguramente traficás constantemente, y aquí hay una serie de obras, unas, no sé, 40 piezas aproximadamente. Hay 44 obras, sí. Hay 44 obras. Bueno, el cura brochero, que es la última obra grande que hice, que en este momento está en la parroquia, y creo que ahí va a quedar, o sea, en la iglesia, no en la parroquia. Bueno, me gusta porque voy a verlo y por ahí me encuentro con gente que está rezando, y creo que en estos momentos hay mucho que pedir, entonces me gusta ver, digo, para algo realmente soy yo. Y los que quieran venir a descubrir un poco tus obras aquí al taller, ¿pueden, digo, disponés de tiempo para atender? Sí, viene muchísima gente, y a mí me gusta mucho mostrar lo que hago, así que, el que quiera venir a ver... Bienvenido, sí. ...que sea conocido, porque tengo experiencia un poco mala allá. Claro, claro, tiene razón. Bueno, la idea es que el arte se comparta, que el arte pueda visibilizarse. El artista, de hecho, cuando realiza una obra, más allá de que personalmente se siente gratificado, la idea es tener la mirada del otro crítica, elogiosa, constructiva. No, lógico, uno nunca termina de aprender. Lo que pasa es que siempre hay que ir escuchando las críticas de los que saben y tienen más chispa que uno, ¿no es cierto? Y en eso, ¿con quién te referencias? ¿A quién llamás inmediatamente para decir, vení, dame tu mirada sobre esto? Bueno, siempre lo hice y lo sigo haciendo. En este caso todavía no, pero en las piezas grandes, que ya no vale la pena que diga, todos sabemos que es un maestro de primera, lo llamo a Juan Carlos. Entonces, ahí realmente sí puedo escuchar que me diga, mira, ese brazo tendría que estar así, eso tendría que estar de otra manera. Ahora sí, por supuesto, es crítica y es escuchar un montón, pero como te dije recién, siempre las constructivas. Claro, seguro. Además, Juan Carlos, al igual que vos, entienden perfectamente la situación de proporcionalidad, lo cual no es un tema menor en expresiones artísticas. Digo, estamos viendo un ciudadano suizo que tiene unas medidas reales y es todo absolutamente proporcionado, no es que tiene un brazo de dos metros y unas piernas cortitas. Claro, exactamente, Freddy. Vos sabés que yo siempre digo que vos podés jugártela en una pieza, en una obra, pero si pifiaste en los brazos y en las piernas, que no están acordes de lo que es, está bien que eres humano de todas las medidas y clases, pero siempre no te podés salir y perder la escala. Ahora, es lo que le digo todo, yo la tengo en la cabeza, la escala, yo no hago ninguna... Bueno, al principio que tenía los chicos acá, hasta capaz le medía los brazos, pero... Bueno, incluso hay muchas cosas que... Hoy para hacer, por ejemplo, las manos del cura brochero, para no errarle las manos y los dedos, y bueno, soy capaz de meterme en internet y mirar la proporción de los dedos y todo eso, y entonces, bueno, eso es lo que... De ahí es donde saco para terminar las piezas. Mico, gracias como siempre, siempre es un gusto charlar y que la gente venga y descubra estas piezas, las puede ver en el taller en calle. Arturo, ilia 650. Gracias, Mico. No hay ninguna molestia para mí, gracias a ustedes que siempre están presentes cuando hago algo para poder mostrarlo. Y también quería aclarar que tampoco tengo problema de si algún joven o alguien que tiene interés de aprender, todo lo que yo puedo transmitir de lo que aprendí en mi vida, lo quiero transmitir, no me quiero guardar nada. Gracias, Mico.